El Angra Beach Hotel ofrece una piscina al aire libre en la azotea, habitaciones cómodas, un desayuno buffet gratuito y conexión wifi gratuita. El establecimiento cuenta con una playa privada a 4 kilómetros y proporciona servicios de playa y de traslado gratuito. Las habitaciones, amplias y luminosas, cuentan con balcón privado, aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, minibar y caja fuerte. El Angra Beach Hotel dispone de instalaciones para reuniones y servicio de lavandería, disponibles por un suplemento. El hotel se encuentra a 800 metros del centro comercial Piratas. El centro de la ciudad de Angra 2 Reyes está a 3,5 kilómetros, mientras que la estación de autobuses se halla a 700 metros. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.